Página 45. Capítulo 2. Infracciones y sanciones. Sección primera infracciones. Artículo 72. Infracciones. 1. Constituyen infracciones administrativas en materia de protección y derecho de los animales. Las acciones u omisiones contrarias a lo establecido en la presente ley. 2. Las infracciones se clasifican en leves, graves y muy graves. 3. Sin perjuicio de lo anterior. Las acciones u omisiones que contravengan las prohibiciones de importación y exportación previstas en los artículos 35 y 61 se calificarán como infracciones de contrabando según lo previsto en la ley orgánica 12 barra 1995, de 12 de diciembre, de represión del contrabando. Artículo 73. Infracciones leves. Se considera infracción leve toda conducta que, por acción u omisión y sin provocar daños físicos ni alteraciones de su comportamiento al animal, conlleve la inobservancia de prohibiciones, cuidados u obligaciones establecidas legalmente o las derivadas del incumplimiento de responsabilidades administrativas por parte de los titulares o responsables del animal. Artículo 74. Infracciones graves. Se considera infracción grave toda conducta que, por acción u omisión y derivada del incumplimiento de las obligaciones o de la realización de conductas prohibidas impliquen daño o sufrimiento para el animal, siempre que no les causen la muerte o secuelas graves. Sin perjuicio de lo anterior, se consideran sanciones graves las siguientes a el incumplimiento, por acción y omisión, de las obligaciones y prohibiciones exigidas por esta ley, que implique daño o sufrimiento para el animal, cuando produzca en los animales secuelas permanentes graves, daños o lesiones graves siempre que no sea constitutivo de delito. b. No cumplir las obligaciones de identificación del animal. c. El uso de métodos agresivos o violentos en la educación del animal. d. La administración de sustancias que perjudiquen a los animales o alteren su comportamiento, a menos que sean prescritas por veterinarios y con un fin terapéutico para el animal. e. Practicar al animal mutilaciones o modificaciones corporales no autorizadas. f. Utilizar animales como objeto de recompensa, premio, rifa o promoción. g. Utilizar animales como reclamo publicitario sin autorización. h. Criar animales silvestres alóctonos, así como comerciar con ellos, excepto en los casos previstos en esta ley. i. El envío de animales vivos excepto en los casos previstos en esta ley. j. La retirada, reubicación o desplazamiento de gatos comunitarios en situaciones distintas a las permitidas en esta ley. k. El abandono de uno o más animales. No se considerará como falta grave, sino como leve. La falta de comunicación de la pérdida o sustracción de un animal, por contra. Se considerará como infracción grave el no recoger el animal de las residencias u otros establecimientos similares en los que haya sido recogido, y el abandono del animal en condiciones de riesgo. l. El robo, hurto o apropiación indebida de un animal. m. No denunciar la pérdida o sustracción del animal o no recogerlo de los centros veterinarios, las residencias u otros establecimientos similares en los que los hubieran depositado previamente, pese a no conllevar riesgo para el animal. n. Alimentar a los animales con vísceras, cadáveres y otros despojos procedentes de animales que no hayan superado los oportunos controles sanitarios. o. Mantener de forma permanente perros o gatos en terrazas, balcones, azoteas, trasteros, sótanos, patios y similares o vehículos. p. La comisión de más de una infracción leve en el plazo de tres años cuando así haya sido declarado en resolución administrativa firme. Artículo 75. Infracciones muy graves. Se consideran infracciones muy graves, a. El incumplimiento de las obligaciones y prohibiciones exigidas por esta ley cuando se produzca la muerte del animal, siempre que no sea constitutivo de delito, así como el sacrificio de animales no autorizado. b. La eutanasia de animales con medios inadecuados o por personal no cualificado. c. El adiestramiento y uso de animales para peleas y riñas con otros animales o personas. d. El uso de animales de compañía para consumo humano. e. Dar muerte a gatos comunitarios fuera de los casos autorizados en esta ley. f. La cría, el comercio o la exposición de animales con fines comerciales por personas no autorizadas o la venta de perros, gatos y hurones en tiendas de animales. g. El uso de animales en actividades prohibidas, en particular en actividades culturales y festivas, en atracciones mecánicas, carruseles de feria, así como el uso de especies de fauna silvestre en espectáculos circenses. h. El uso de la selección genética de animales de compañía que conlleve un detrimento para su salud. i. La comisión de más de una infracción grave en el plazo de tres años, cuando así haya sido declarado por resolución administrativa firme. Sección Segunda Sanciones Artículo 76 Sanciones principales 1. Las infracciones previstas en esta ley se sancionarán a. Las infracciones leves con apercibimiento o multa de 500 a 10.000 euros. b. Las infracciones graves con multa de 10.001 a 50.000 euros. c. Las infracciones muy graves con multa de 50.001 a 200.000 euros. 2. Si concurre la reincidencia en la comisión de una infracción leve, o esta es continuada, no procederá la sanción de apercibimiento. 3. El gobierno y las comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla, mediante disposición reglamentaria, podrán introducir especificaciones o graduaciones en el cuadro de las infracciones y sanciones tipificadas en esta ley que, sin constituir nuevas infracciones o sanciones, ni alterar su naturaleza y límites, contribuyan a la más correcta identificación de las conductas, a la más precisa determinación de las sanciones correspondientes o a la actualización de sus importes. 4. En todo caso, los ingresos procedentes de las sanciones se destinarán a actuaciones que tengan por objeto la protección de los animales. Artículo 77. Medidas accesorias. 1. La multa podrá llevar aparejada alguna o algunas de las siguientes sanciones accesorias, atendiendo a la naturaleza de los hechos constitutivos de la infracción, a. La intervención del animal y su transmisión a un centro de protección animal o al que determine la autoridad competente, b. La retirada de las armas y de las licencias o permisos correspondientes a las mismas. c. El comiso de los bienes, medios o instrumentos con los que se haya preparado o ejecutado la infracción y, en su caso, de los efectos procedentes de ésta. d. La suspensión temporal de las licencias, autorizaciones o permisos desde seis meses y un día a dos años por infracciones muy graves y hasta seis meses, para las infracciones graves, en el ámbito de las materias reguladas en esta ley. En caso de reincidencia, la sanción podrá ser de dos años y un día hasta seis años por infracciones muy graves y hasta dos años por infracciones graves. Página 47. e. La clausura de los locales o establecimientos, desde seis meses y un día a dos años por infracciones muy graves y hasta seis meses por infracciones graves, en el ámbito de las materias reguladas en esta ley. En caso de reincidencia, la sanción podrá ser de dos años y un día hasta seis años o la clausura definitiva del establecimiento por infracciones muy graves y hasta dos años por infracciones graves. f. Inhabilitación para el ejercicio de actividades relacionadas con animales, y la tenencia con animales, por un periodo máximo de cinco años para las infracciones graves y de cinco a diez años para las muy graves. g. Retirada o no concesión de subvenciones o ayudas en materia de ésta ley por un plazo máximo de cinco años, para las infracciones graves y de cinco a diez años para las muy graves. h. La obligación de realizar cursos de reeducación o formación en bienestar, protección animal y derechos de los animales. i. La realización de trabajos en beneficio de la comunidad. 2. Si los hechos sancionados se hubieran llevado a cabo mediante el uso de armas o explosivos, el órgano instructor remitirá la información correspondiente a la Guardia Civil, para que, de acuerdo con la legislación de protección y seguridad ciudadana y las normativas de armas, aquella adopte las decisiones que procedan. 3. Las infracciones leves podrán conllevar la imposición de las sanciones accesorias indicadas en los apartados h, e y, del apartado primero de este artículo. 4. Las infracciones graves y muy graves podrán conllevar la imposición de cualquiera de las sanciones accesorias, indicadas en el apartado primero de este artículo. Artículo 78. Graduación de las sanciones. Para la graduación de las sanciones se tendrán en cuenta las siguientes circunstancias, a. El perjuicio causado al animal. b. El grado de culpabilidad o la existencia de intencionalidad, imprudencia o negligencia. c. La trascendencia social o sanitaria de la infracción cometida o su repercusión sobre el medio natural. d. El ánimo del lucro ilícito y la cuantía del beneficio obtenido o previsto con la comisión de la infracción. e. La continuidad o persistencia en la conducta infractora. f. La negativa u obstrucción al acceso a las instalaciones o facilitar la información requerida por la inspección. g. El cese de la actividad infractora previamente o durante la tramitación del expediente sancionador. h. La violencia ejercida contra animales en presencia de personas menores de edad o vulnerables, así como de personas con discapacidad psíquica, o su difusión a través de cualquier medio de comunicación social. Artículo 79. Responsabilidad civil. 1. La imposición de cualquier sanción prevista en la presente ley no excluye la responsabilidad civil de la persona o entidad sancionada. 2. La responsabilidad civil derivada de una infracción será siempre solidaria entre todos los causantes del daño. Sección 3 Procedimiento sancionador. Artículo 80. Órganos competentes. 1. El ejercicio de la potestad sancionadora corresponde a los órganos de las comunidades autónomas y municipales, competentes en cada caso. 2. Las autoridades municipales podrán imponer sanciones y adoptar las medidas previstas en esta ley cuando las infracciones se cometieran en espacios públicos municipales o afecten a bienes de titularidad local, siempre que ostenten competencias sobre la materia de acuerdo con la legislación específica. Las ordenanzas municipales podrán introducir especificaciones o graduaciones en el cuadro de las infracciones y sanciones tipificadas en esta ley. Página 48. 3. La potestad sancionadora prevista en la presente ley se ejercerá conforme a las disposiciones de la comunidad, autónoma o entidad local competente, en particular en lo referido a la adopción de medidas provisionales y a la prescripción de las infracciones y sanciones y a la caducidad de los procedimientos. Artículo 81. Partes interesadas en el procedimiento. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior, en los procedimientos sancionadores que se instruyan por infracción de lo dispuesto en esta ley o en sus disposiciones de desarrollo, ostentarán la condición de parte interesada las asociaciones y entidades de protección animal que hubieran interpuesto la denuncia a origen del procedimiento sancionador, o aquellas en cuyos fines estatutarios se recoja como finalidad principal la protección animal y se hayan personado como parte interesada en el procedimiento.